8 de cada 10 personas padecen dolor de espalda y frecuentemente también dolores de cuello. En el tip de la semana Eliana Tellería te presenta ejercicios para aliviar la tensión cervical. Mirá. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de ejercicios para poder aliviar toda la tensión del cuello. Normalmente por trabajar mucho en la computadora, por la tensión de la vida diaria, acumulamos toda tensión en la parte de los trapecios y también esto es afectada nuestra postura. Así que vamos a buscar una buena alineación de la columna para poder liberar el trabajo excesivo de la musculatura. Entonces vamos a llevar la cabeza a un lado, lo podemos hacer sentadas en cualquier silla, bajas la cabeza y lo que vas a hacer es bajar el hombro en oposición, o sea para estirar esos puntos de inserción, bajando el hombro. No es necesario poder hacer presión en la cabeza porque en realidad lo que yo quiero es bajar y si presiono, contracturo al lado este. Entonces, ahí. Después voy a llevar la barbilla al hombro y voy a poner la mano atrás de la cabeza y voy a flexionar. Puedo, para hacerlo más intenso y buscar más el estiramiento posterior, poner la mano en la rodilla contraria y dejarme caer un poquito hacia atrás. Acá también voy a sentir el estiramiento, la parte de la escápula. Entonces es la mirada como si fuera hacia la axila y me cuelgo y hago fuerza para abajo de la rodilla. Y vuelvo. Lo tengo que hacer también para el otro lado. Para estirar la parte extensora de la columna pongo las manos detrás de la cabeza, cierro los codos y exhalo. Sin irme hacia adelante, en el eje de la columna hago esa flexión. Voy a sentir el estiramiento de toda la parte de atrás. Si lo hago sentado, voy a hacer un estiramiento suave de toda la musculatura extensora y si lo hago en el suelo con las piernas flexionadas, voy a sentir por ahí un estiramiento que viene hasta la nariz de toda la musculatura de la columna. Sin irme hacia adelante, porque lo que quiero estirar es la columna. Todo lo que sea rotaciones de hombros también va a contribuir a que haya una relajación de estos músculos y siempre que hago círculos van a ir siempre por delante. Barbilla y oreja, mentón al pecho y la oreja. No voy hacia atrás, porque si voy hacia atrás lo que hago es comprimir más las vértebras cervicales. Si tengo una pelotita, voy a acostarme y apoyar la parte del cuello y llevar la cabeza para un lado y para el otro. Siempre con los brazos largos, para que esta posición nos tensione aún más. Si pongo las manos en las rodillas y bajo un pie, voy a sentir también un estiramiento del trapecio. Siempre voy alternando una pierna y la otra y manteniendo siempre el abdomen en contracción. Estos son una serie de ejercicios muy sencillos para hacer en cualquier momento del día o más de una vez al día para poder aliviar la tensión del cuello y los hombros. Gracias. Net Pilates Evolución Escuela de Capacitación y Educación Continua Drawson 3274-492-4161 Seguinos en Facebook Llega el último bloque del programa. Juan Curuchet, en la tercera parte del Profit 10, tiene mucho para decir. Vamos a una pausa y seguimos disfrutando de mucho más. Banu es la escuela de estética con orientación holística. Abierta la inscripción al segundo cuatrimestre. La Rioja 2071, cuarto piso, oficina 2, 491-4285, www.escuelabanu.com.ar Estamos invitados. Jardín de Té, 0223-155-43-4420. En Facebook, Jardín de Té, Instituto Andrea Fusela, Pilates, Fitness, Salón Cardiovascular y Estética. 1 de mayo, 1015, Esquina Libertad. Teléfono 475-5445. Conectá con tus sentidos.